La fiesta va a tu boquita, toda la noche, todo el día, va a bañar, no se lo limita, que la marea está picadita, ita, ita. La fiesta va a tu boquita, toda la noche, todo el día, va a bañar, no se lo limita, que la marea está picadita, ita, ita. Tocabas tú con tus perlillas, tu cuerpo destina, te quita, ita. La fiesta va a la banzada, para un bien, la tuya, que la marea está picada, la marea está picada, que la marea está picada, ita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a sacar una foto para sacar una selfie Y vamos a hacer una selfie cada uno Después la lluvia cada uno Yo quería subir a Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!